Amigas y amigos, buenas tardes. Mi nombre es Alberto Galás, director del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Austral de Chile, particularmente en lo que es la Facultad de Filosofía y Humanidades en el sur de Chile, en la zona macro sur, en lo que es el comienzo de la Patagonia, que compartimos, por cierto, con nuestros hermanos y hermanas argentinas en Chile. El Instituto de Ciencias de la Educación es una unidad perteneciente a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral, que surge en el año 2016 con el anhelo, con el objetivo o finalidad de contribuir al desarrollo de las comunidades de nuestra región, pero así también de nuestro país. Pero desde una perspectiva también crítica, propositiva, en términos de no solamente transmitir, sino también de recoger, comprender, aprender de lo que son los saberes, experiencias de nuestras comunidades territoriales. En un territorio reconocido por su alta diversidad, por los diversos intereses, conocimientos que aquí están presentes. Es en función de esos aportes, del reconocimiento de estos saberes, de esta diversidad, por cierto, en todas sus formas, que buscamos aportar particularmente también a lo que es la formación de profesoras y profesores de nuestro país bajo estas perspectivas. A fin de situarnos críticamente, por cierto, en lo que son estos enfoques políticos, educativos, más bien de transmisión, más bien de carácter técnico, por cierto, que le han hecho tanto daño a la educación y lo que es desencadenar lo que es este concepto de educación en un concepto mucho más rico y amplio, inclusivo e integrador, acogedor. Bajo este interés es que ha sido también propósito de este instituto aportar a la investigación, aportar a la gestión y aportar a la vinculación. Y es en ese sentido que hemos visto en CLACSO una oportunidad también para aprender, también para aportar. Es con ello que como unidad y en el propósito de lo que son los intereses, la diversidad de intereses que están presentes en nuestro instituto, en una mirada transdisciplinar, aportar al desarrollo del CLACSO, pero así también aprender de todas aquellas instituciones que hoy día la componen tanto a nivel latinoamericano como así de nuestras latitudes. Muchas gracias por esta oportunidad, muchas gracias también por la oportunidad de compartir con ustedes. Gracias. 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 Gracias.